En el patio trasero. Puedes venir a jugar, pero más tarde. ¡Eh, vuelto! ¿Puedes encargarte de él? Mira, primo Kyle, es ese chico malo que me zurró antes. Sí, o no, que alguien lo detenga. No temas, primo Kyle. He desarrollado unos supersensores que harán casi imposible que nos derrote esta vez. Tengo que mantenerme al margen. Por favor, haz que se vaya. ¡Enfréntate a tu fatídico destino, abusón! Esta barrera representa el mar rojo, que no podrás dividir sin Moisés de tu lado. ¿Ahora me ves? ¡Casorraudo se ha hecho invisible! ¡Abrid bien los ojos! ¡Voy a hacer sangre, chicos! ¡Me hago un simpa! Esto me da muy buenas vibraciones, colega. ¡Papachéate! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote. Voy a intentar algo un poco loco. ¡Apretaos los machos! ¡Nana! ¿Qué he pasado? No me gustaría provocar daños permanentes. ¡En la hora, ojete! ¡HOWA! ¡Espersonal! ¡HOWA! 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 Listo para palizar a la velocidad del sonido Si quieres curas, hay curas Y ya Con esto servirá ¿A quién infectas? ¡Cólera chica! ¿Tienes hemofilia? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Cía! Sé que la voy a liar, pero allá va ¡Ay! ¡Para ahí creí que no iba a llegar a pegarte! ¡Métele a alguien por mapache, ojete! ¡Qué mierda de magia negra, Julia Zeta! Mientras tanto, en el salón de los superamigos Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados ¡Motor en marcha! ¡Hora de propagar enfermedades! Noto como un cosquilleo en la garganta ¿Tenéis un caramelo? ¡A veréis más, mapache! ¡Ay, cuidado con las gazas! ¡Se supone que ahora tengo que atacar, ¿no? ¡Cielo! ¡Ay! ¡Estás muriendo, macho! ¡Ahora me siento fatal! ¿Dónde está la sauna más cercana? ¡Vale, hasta aquí hemos llegado! ¡Os lo habéis buscado! ¡Ahora cometa humana usará su fe hebrea Para invocar el poder del viento! ¡Higma y luciguiña! ¡Que la fuerza del viento haga que mi cometa vuele! ¡Ay, señor, se ha soltado! ¡Cachis, mi cometa se ha chocado contra el árbol, primo Kyle! ¡Pues ríndete! Tranqui, superprimo amigo Puede que no tenga mi cometa Pero aún tengo mi superarma ¡Tía Sheila! ¡Estos niños se están metiendo conmigo! ¿Qué, qué, qué? ¿Quién se mete contigo? ¿Quiénes sois vosotros? Voy a llamar a vuestras madres ¡Sí, a por ellos, tía Sheila! Júdelos bien, ojete ¡Au! ¡Es mi madre, Hini! ¡Au! ¡Vale, parad todos ya! ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Al cuerno! ¡Estos muchachos tienen que aprender modales! ¡Eso es, tía Sheila! Si queréis pegarle a mi madre Antes tendréis que lidiar conmigo ¡Sacidme el ritmo! Si no te curas, te devolvemos tu dinero ¡Ya! ¡Ya era hora, joder! 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 ¡No tenéis modelos a seguir! ¡Ese es el problema! ¡Lo necesitaba! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Puede que pinche! ¡Eh! ¡Más vale que pares ahora mismo! ¡No podéis luchar contra mi madre! ¡Os va a dar de hostias! ¡Ay! ¡Listo de agua! ¡No lo cagues, zojete! ¡Ah! ¡Al menos en los mercados turnos! ¡Ah! ¿Me toca? ¿Queréis repetir turnos? Puedo esperar, ¿no? ¡Ay! ¿Lo veis? ¿No es mejor cuando todo el mundo juega junto? ¡Coincido totalmente, tía Sheila! ¡Ah! 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 ¡Voy a comprometear el sistema inmune de alguien! ¡No me puedes hacer esto, coño! ¡A un lado, amigo de Mapache! ¡Papi ha llegado! ¡Ah! 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 ¡No me puedes mover! ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡No os acerquéis a mí, Bobby Monstruitos! ¡Usan fuerza bruta contra el bruto! ¡El balanza está a nuestro favor! ¡Os estáis equivocando, tíos! ¡Piu, piu! ¡Os lo merecéis! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Maldición, mosquitos! ¡Contrólate! ¡Voy a estar matado! ¡Ya! ¡Eres el viento bajo mis alas de mosquito! ¡A por una muestra de sangre! ¡Oh! ¡Meno mal que me habéis pegado a mí, no a mi madre! ¡Esto vas a cocer mucho! ¡Ya! ¡Uf! ¡¿Por qué me has pegado tan fuerte?! ¡Estoy cabreadísimo con vosotros! ¡Piu, piu! ¡Oh! ¿Lo dejáis ya? ¡Nah! ¡Deberíamos ver a dónde va esto! ¡Qué buen! ¡Ah! ¡Me voy a desmayar! ¡Me voy a desmayar! ¡Ya! ¡Mosquito cosete! sangre todo de fresca tú te lo has buscado cometa si lo sé me toca por fin gracias a dios me ha hecho daño en el hombro lo tengo delicado me desgarré un músculo al coger un globo oye podéis dejarlo antes de que la líemos más gorda lo siento tío no puedo ah el hijo de zamapache respondes ante sus amigos de radio en lista de que hacer es hasta vengarte y ¡Ay! ¡Ya sé quién se va a quemar con láser ahora! ¡Ya! ¡Ay, jopetas! ¡Dejad en paz a mi madre! ¡Duelo de miradas! ¡Has perdido! ¡Esto no mola una mierda, tíos! ¡Qué narices! ¡Juguemos con la física! ¡Qué bien que haya terminado! ¡Tengo las hemorroides al rojo! ¡Le hemos petado, joder! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Os habéis pasado, tío! ¡Kai le entra y llama a la policía! ¡Hay que hacer que arresten a estos niños! ¡No, no, mamá! ¡A la policía no! ¡Todo esto es culpa mía! ¿Qué? Verás, es que... no podía soportar que mi primo copiara todo lo que hago. El fin de la cometa humana es salvar a la humanidad, no el judaísmo. ¡Mira todo el daño que habéis causado! ¡Debería denunciar a tus amigos! ¡Y mira! ¡Mi cometa está en el árbol! ¡Lo siento! ¡Por favor, haré lo que sea! A partir de ahora dejarás que tu primo juegue contigo. ¿Está claro? ¡Hala, Kai! ¡La tía Sheila dice que puedo jugar contigo! Sí, a veces podrás jugar con nosotros. ¡Yojo! ¡Baja la cometa de tu primo de ese árbol! ¡No vas a jugar más hasta que lo hagas! Cielito, vamos a ponerte un poco de antiséptico. ¡Ja, odio el antiséptico! Porque pringa y me salen eczemas por la lidocaina. Mierda, ¿y cómo vamos a bajar esa cometa? ¡No! 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 Colabora conmigo, colega. ¡Joder, tu culo está lleno de sorpresas! ¡Genial, la tenemos! Ahora a mi madre se le pasará el cabreo. Llamaré a eso Cuescur. Si tienes que alcanzar un sitio elevado, lugares fuera de tu alcance, llámame y subiremos haciendo Cuescur. Espero que no tengamos que hacerlo a un público porque da un pelín de vergüenza. ¡Vaya noche la de anoche, eh! Esto va a escocer un poco, Babi. ¡Ay! Se supone que tiene que quemarte a Sheila porque escuece y quema. Así sabes que está haciendo algo. ¡Au! ¡Au! ¡Auch! Jugad juntos como toca, ¿de acuerdo? ¡Inclusión! ¡Esa es la palabra del día! ¡Mira, Babi! ¡Te han bajado la cometa del árbol! ¡Sí! ¡Puedo volar otra vez! Primo Kyle, es hora de ser un superhéroe maduro y perdonar al nuevo vecino. ¡Ah! ¿Por qué no os echáis una foto cookie juntos? Te perdono, niño nuevo. Cody, cometa humana de un universo alternativo. ¡Maravilloso! ¡Hasta luego, colega de Mapache Cram! ¡Ah, otra! ¡Parece que hoy soy popular! ¡P dover! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡A mil! ¡Gracias! 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 Perdedor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Cielito! ¡Eh! ¡Tenemos un especial en las alitas! ¡Ay! ¡Me has roto la uña! Mi loción corporal huele a fresa y ahora tú también, monada. ¿Quién ha pedido una paliza de la casa y fría de cojones? Te has hecho daño, cariño. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué hay tanta nieve en las montañas? O sea, ¿de dónde ha salido toda esa nieve? ¡Yo es que alucino! Se supone que estas cosas solo le pasan a las chicas que compran en el mercadillo. ¡Te acabo de echar de la friendzone! ¡Tengo mucho tiempo! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Y os no! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os habéis metido con las racings equivocadas! ¡A por ellos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Mil personas dicen que no les gusta mi foto de clase de ballet en Instagram. ¡Me están troleando a tope! ¡Pero qué co... ¡Heder! ¿Por qué has tu ideado que salgo con Eric Kaufman? ¡Yo! ¡No lo he hecho! ¡Me están troleando a tope! ¡Joder, joder! ¡He perdido a todos mis seguidores! ¡Necesito un ordenador! ¡Joder, joder, joder! ¡Hola, niño nuevo! ¡Mala gente! Hay un capo del crimen que es el que manda últimamente en South Park y ahora tiene intención de presentarse alcalde. Sea lo que sea que hiciste anoche, se han asustado. Estoy revisando los Instagram y Facebook de todos y cruzaré los datos con Tinder mientras monitorizo Twitter y LinkedIn. Si necesitas información, ya sabes que puedes llamar a la Escort. ¡Cuídate bien, guapo! ¿Qué, Detectiva Junior, vuelves a por más? Tengo algo que quizá te interese. Resulta que ese montón de mierda al que jodiste no es más que el último mono de la organización. Ahora creemos que el verdadero capo anda por aquí. En tu móvil, el cual estoy sujetando. Gracias por dejarme sujetar tu móvil y enseñártelo. Se oculta en una mansión comprada con dinero manchado de sangre, escoria. Esto ya es más serio, Detectiva Junior. Su casa es como una fortaleza. Todas las puertas y ventanas están protegidas por un sistema de seguridad de alta tecnología. Necesitarás esto. Este dispositivo de hackeo móvil te ayudará con el sistema de seguridad. ¡Suerte, héroe! Legítimo pretendiente de la princesa de Pezónpolis, el mayor guerrero que ha honrado nunca al pechario. Otro vino a desafiarme. Salí victorioso, pero debilitado. Debo ingerir una poción de curación para poder volver a Pezónpolis y acariciar a mi amada. ¿Podrías ayudar a un colega? Por supuesto, esto servirá. Si alguna vez necesitas asistencia, llámame y lucharé a tu lado. ¡Venga, Tito! ¡Por supuesto! ¡Un retrato con el mayor guerrero de Pezónpolis! ¡Jujú! Más vale que no estés marcando el territorio. Necesito a ese pequeño néctar amarillo aquí mismo. Sí, ese es mi padre. ¿Listo? ¡Nos vemos! Espero que me traigas algo bueno, Billy. He hecho de menos a mi perro Pache, es tan feliz y baboso. El número de seguidores no está nada mal para un cagarro. ¡Jujú! Si subes eso a ma Pache, más te vale que sea buena o te mato. ¿Quieres un poco de esto, mocoso? ¡Vamos! ¡Ha llegado el capitán! ¡De los cielos viene la justicia! Cuento contigo, socio. ¡Toma con ojete! ¡Ya son nuestros! ¡Oh, el enano se va a echar a llorar! ¡Micro agresión! ¡A por él! Voy a estar matador. Si quieres curas, hay curas. ¡El capitán diabetes te está agradecido! Ahora mismo no puedo hacer nada. ¡Machas! ¡Esta peña no es rival para nosotros! ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Que te lo masajé, tu novio! ¡Siente la ira de la cometa humana! ¡Estúpido crío con una cometa en la espalda! Me gustaría saber más sobre tu visión de calor, cometa humana. Claro, puedo contártelo algún día. ¿Veis oído eso, tíos? La cometa humana y el capitán diabetes ahora son mejores amigos. ¡Hay nada que se interpone en tu camino, pasorraudo! Críos de cuarto, me toca. Suerte a la próxima vez, si es que la hay. ¿A quién atormento? Te elijo a ti. ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! El capitán diabetes se prepara para atacar. ¡Por el Valhalla! ¡Oh no! ¡Bombas van! ¡Cerco, Juppie! ¡Cerco! No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. Buen golpe, combatiente, pero diabetes prevalecerá. Preveo brisas suaves con una alta probabilidad de láseres y quemaduras. ¡Puedes confiar en mí! ¡Lo que necesitaba, gracias! ¡Demuéstranos lo que vale, sojete! ¡Demuéstranos lo que vale, sojete! ¡ lagi! ¡Demuéstranos lo que vale, asistén! ¡Ahí se hace, ojete! Daré hostias como pares. ¡Hijé! Si no te curas, te devolvemos tu dinero Gracias, colega Para ser unos criajos, dais bastante pena Y has portado como un campeón Vamos allá Toma esto Capitán, a la próxima ronda de zumo invito yo No miréis, maricas Ah, me toca, vale Disfruta Vuelve al tajo Hora de moverse Y ya Vaya, estás en todas partes ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria Me toca Muría, diabética Diabetes se cobra más víctimas No, no tiene buena pinta Ya se desactivados No te preocupes, te protejo Ahora se van a cagar No lo pienses, ojete Sigue tu instinto Eres un capullín rápido Paso raudo en la parrilla de salida Nos esforzamos en reducir el número de alumnos por clase, mocosos ¡Machaca! Pati y amigo, siempre Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales Todo el día de bazoy Así que ahí va a concurrado y no ha ganado confianza Esforzamos en las calles, ersstick-2284-1582-1584-1-91102-0 bit-1152-2804-1902-1602-602-2002-2805-1602- hangel team-1-862-2702-4803-1002-8252-4804-3756-246k5-160245-5401-0402-5002-2002-254-7232-5IO-212902-272-&1602-6502-602-2802-254-1702-91-4262-653-112-82002-1152-4402- toda ными en Roux own La hostia, ¿cómo hacen eso? Supongo que tirarse el pedón no es fácil. ¡Otra vez! ¿Listo? Sí, es decir, cierran los ojos. Yo qué sé. ¡Vamos allá! ¡Mire cómo! Sé que se te da bien esto. ¡Oh, me has encontrado! ¡Oh, me has encontrado! Has subido hasta aquí, que menos que haces un selfie. ¡Guay! Elabóralo, niño nuevo, como te he enseñado. ¡Tío, estamos bien alto! ¡Tío, estamos bien alto! ¡Luz verde para el despegue! ¡Ah, ya! Sé que se te da bien esto. ¿Listo? ¡Gía! ¡Bien, lo hemos conseguido! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!